Muy contentos, montando acá un escenario como podrán ver, para el día viernes tener un show de nivel internacional y bueno, estamos muy contentos de venir a esta provincia, nos trata tan bien. Estamos con un trabajo desde el día sábado, posterior al partido, el domingo, bueno, trabajamos mucho y el desarme también va a ser importante ya que el día domingo vuelven a tener partido. Pero bueno, tenemos gente capacitada, mucha gente que está duplicando su trabajo para poder entregar en tiempo este estadio tan bonito que nos está tratando tan bien. El tema de entrada estamos bien, queda el último remanente, que lo pueden sacar por entrada 1, por la web o en el estadio de 14 a 20 horas. La verdad que estamos pronto a anunciar el sold out, nos quedan muy muy pocos tickets, así que invitamos a la gente a que se acerque, ya sea en el club o por las plataformas. Teníamos previsto esto, no que se venda todo tan rápido, nos queda muy muy poco por vender, por lo cual invitamos a la gente a que se acerque. Sí, es un artista a nivel internacional que en esta zona de nuestro país le va muy bien, que él elige siempre esta provincia donde también lo tratan. Así que estamos muy felices de venir desde Buenos Aires a montar este evento internacional en esta provincia tan linda. Que sí, la empresa Fénix se siente muy a gusto y muy cómoda acá, por lo cual es un lugar donde el artista y la empresa se sienten muy cómodos. Así que nos van a ver seguido por acá, si Dios quiere. La hora de comienzo del show es 21 horas, vamos a tener un show de más de dos horas y media, damos puerta a las 17 horas, por lo cual invitamos al público a que venga, que participe, que entre temprano y que se acomode, que van a tener un día hermoso seguramente si nos acompaña el tiempo, así que a las 17 horas abrimos puerta y a las 21 horas será el show. La gira continúa el día siguiente en Paraguay, es un show muy bonito van a ser en Paraguay, pero bueno, ustedes tienen la primicia y en nuestro país lo hace nada más que acá, así que esperemos sigan Paraguay y el año que viene tenerlo nosotros en Buenos Aires.